Lo que estoy pasando el día de hoy es porque no firmé la hoja de ruta, porque no permití que se hagan negociados como se repartieron a través del Mides muchísimos beneficios a través de los programas sociales. ¿Por qué? Porque empecé a cobrar las grandes cuentas históricas que tiene este país a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, como a los propios medios de comunicación, que debería empezar en este mes de enero por Panamericana Televisión que debería pagar los 226 millones de soles que le debe al país. ¡Gracias!